Hola, les damos la bienvenida a Polifónico. Mi nombre es José Manuel Cadena y como pueden ver, tenemos escenario nuevo. Aún seguimos festejando. Es un gran esfuerzo el que hizo la producción de este programa Polifónico para disfrutar de esta escenografía. Quizá ya para el próximo programa ya no estamos tan emocionados, pero por lo pronto estamos muy contentos. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través del canal 15.1 en su televisión abierta. También a los que nos ven en los servicios de paga en el canal 15 y 715, esto en Easy, y en el canal número 10 de Total Play. Tenemos música, entrevista, así que no se despeguen de su sofá porque tenemos una banda de rap originaria de Morelos. Esto es Polifónico. Cuando las voces se mueven independientemente unas a otras, transitan por todas las posibilidades sonoras a través de la música. Polifónico. Una manifestación artística a través de la música. En Polifónico tenemos un programa muy improvisado y no me refiero a la producción. La producción, por favor, aplausos para la producción. En la producción Polifónico nada es improvisado, tenemos guiones, escaletas, de hecho aquí lo pueden ver, aquí, aquí lo tienen. Bueno, es improvisado porque la banda que invitamos el día de hoy basa mucho de su trabajo en la improvisación, pero con letras muy pensadas. Por favor, recibamos a este estudio Polifónico, a Ceres Lunáticos, una de las bandas más importantes del hip hop aquí en Morelos. Bienvenidos, tomen el asiento, por favor, pasen, pasen. Bienvenidos a Polifónico. Muchas gracias. Bien, bien, ahí andamos, dando lata todavía aquí en Cuernavaca. Por favor, preséntense su nombre original y su alias, que están muy buenos, por cierto. Ok, también tiene, cada alias tiene historia menos el de él, el de él es su nombre, como tal. Yo soy Dabug o Dabugo, el Dabugo es porque terminé estando gordo, pero me llamo Marco Antonio. ¿Pero tiene algo que ver con Bug, con algún gusano Dabug? Lo que pasa es que estudié informática, está súper ñoño, estudié informática y hay un comando, algo así, que es el Dabug, que se encarga de buscar errores en el sistema. Entonces, yo súper anarquista en la prepa, pues dije que eso sonaba súper bien. Ok. Entonces, en lugar de D le puse Dabug para que fuera, aparte admiraba un rapero de ese entonces, que era DHA. Entonces, de ahí lo agarré. ¿Pero tu nombre es Real Sinue? Marco Antonio Sinue, tengo tres nombres y una canción que habla de ello. ¿Ahora? Pues yo no me quebré tanto la cabeza, mi nombre completo es Uciel Olivares Ortiz y para mis canciones solo me pongo Uciel. Uciel, ok. Y me gusta, está bastante raro porque se escribe con doble Z, todo el mundo dice, ah, pensamos que te lo ponías para tu rola. Y yo, no, así me llamo. Pero, pues ese es mi nombre, Uciel. Culpa de los papás. Uciel. Y yo, pues soy Saúl Arisa y mi AK es Bruto Ar. La verdad es que es una historia muy chusca, que no la quisiera soltar en cámaras porque es un tanto rara, pero por el bruto, yo creo que se entiende lo muy bruto de la citación, ¿no? Ok, ¿y cómo prefieren que les diga? ¿Por sus nombres reales o por sus apodos o simplemente seres lunáticos? Apodo, ya apodo, lo tengo como gustes. Como gustes, siempre lo estoy diciendo seres, esos seres. Bueno, platíquenme, seres lunáticos empezaron por allá en 2007, si mi mente no me falla, ¿no? Así es, por 2007, bueno, la cosquillita por el hip hop nos empezó a cada uno desde antes, pero hasta que pudimos tener un poquito de medios o un poquito más de comunicación con gente que se dedicaba o que conocía más de música hip hop, pues fue cuando pudimos darnos a la tarea de crear. Yo empecé seres lunáticos con mi amigo Demos, que espero que esté viendo esto, este, allá en 2007 sacamos unas 3, 4 canciones con el típico sonido de fondo, o sea, súper, súper amateur. Y por motivos laborales él se tuvo que dedicar a su chamba, ¿no? Pero yo como desde los 12 años he decidido que no voy a morirme en una oficina y que quiero trabajar sobre un escenario, pues seguí de necio. Pasó el tiempo Braulio, que es Hobbit, que no nos pudo acompañar porque está en una oficina. Y aparte hay que aclarar que Hobbit es ho y beat de ritmo, no es como el del Señor Sonalí. No, 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 es Hobbit, beat de ritmo y Hobbit completo porque es pequeño. Solitos a, saludos a Hobbit. Él solito se lo puso, nadie se lo asignó. Ok. Este, nos juntamos para un proyecto que él tenía de universidad, para algo que se llama Parreyes, empezó siendo el primer Parreyes. Yo traía un trabajito pequeño, una maquetita de unas 12 canciones que se llamaban Irvana. Lo presentamos y de ahí dijimos, vamos a darle seriedad. Entró otro amigo de nosotros que iba conmigo en la prepa, Bader, que anda en Cancún. Según salió por Cigarros, terminó allá y ya lleva dos años allá. Este, y al irse para allá también dejamos un disco a medias. Bueno, creamos un disco que se llamaba Rumba al Cervantino, se llama Rumba al Cervantino. Con el cual pudimos estar, cuando Morelos fue invitado en 2015 en el Festival Internacional. Y seguimos trabajando, pero Diego se fue y dejamos incompleto un disco. Entonces, era como, estábamos bien, este, Joby y yo, pero estábamos un DJ, es donde entra Bruto. Es mucha generalidad, pero más o menos por ahí va. Y necesitábamos a alguien que cantara, entonces fuimos a un cantabar y nos encontramos un Juan Gabriel. Y dijimos, oye, canta bien, vamos a ver si le interesa. No, lo que pasa es que ella traía su proyecto también, tenía, había sacado un disco que se llama Lo que tenía que decir. Y lo dijo, y le sirvió como carta de presentación muy bien. Entonces, uno que es muy groupie con la gente de aquí de Morelos, dijimos, ¿sabes qué? Y se puso un poquito difícil, tuvimos que ganarlo, que invitarlo, que invitarlo, invitarlo a nuestro regalento. Lo dejamos cantar las canciones en nuestros shows, para que se viera caramelado y todo eso. Y hicimos colaboración con él, para que dijera, ah, esto vamos a hacer en serio. Y ya por fin fuimos a su casa, hablamos con sus papás. Les di el siguiente. Estamos interesados en sus muchachos y ya dijo, vale. Y ya nos pusimos a trabajar en lo que, bueno, él todavía ya estaba, empelotado en un trabajo que se llama Efímero. Efímero. Es el último disco, bueno, lo que tenía que decir, como dice él, me sirvió como carta de presentación, porque yo realmente en la escena, pues, llevo dos, tres años, viviendo y cantando. Y, pues, me valió, me valió la estrategia que tomé de rapear y cantar en los coros, porque, pues, un grupo reconocido como Los Seres Lunáticos se acercó a mí y me dijo, oye, está más, está padre tu, 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 tu trabajo. Pero vamos a unir fuerzas. Pues, jala, jala con nosotros y, y, pues, nos unimos y, pues, ahorita llevamos como dos, dos meses dándole, dándole juntos, ellos apoyándome en mis canciones que yo ya traía, yo con la de ellos, y ya también estamos escribiendo material nuevo que próximamente se viene. Y, pues, ya, el último disco, el último disco que yo saqué fue Efímero, que ya está, ahora sí, completo en YouTube. Ahora, vamos a hacer una breve pausa, pero ustedes ya vi que monopolizan el micrófono, déjenle hablar al DJ ahorita después de la pausa, ¿les parece? Bueno, déjenle hablar a quienes están rapeando, también para que nos vamos a aprobar sus artes de improvisación, así que, bueno, vamos a hacer una breve pausa y no se despeguen por el fórmico, pero seguimos con esta charla con Seres Lunáticos. Ya volvemos. Regresamos Continuamos Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Polifónico, en la señal de identidad del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Tenemos aquí en el estudio a los Seres Lunáticos, y en el bloque anterior, pues, estos dos MCs se apoderaron del micrófono, en los micrófonos, enojeron hablar al DJ. ¿Tú cuándo te integraste a Seres Lunáticos? Platícanos. Como buenos escritores, yo, es muy curiosa la historia, porque conocí a cada uno de los miembros en diferentes circunstancias. Yo con el que mencionaba anteriormente a Diego, coincidimos en el trabajo, a Hobbit, estudiamos en la misma universidad, y después llegué a conocer a Sinoe. Entonces, en el momento que me dijeron, necesitamos un DJ, la idea es esta, el punto es lograr hacer esto, y dije, ok, va, me subo al barco, y más por la coincidencia de que, bueno, aparte de que Cuernavaca es muy pequeño, dije, qué chistoso que en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, conocí a cada uno de ellos, entonces me sentí como integrado en ese momento, acepté subir al barco. Ahora, como DJ, estás jugando con distintos ritmos, ¿no? Porque no solo se basa en el hip-hop, tienen influencias del funk, seguramente tienes un catálogo musical muy vasto, ¿no? Pues es, usualmente se mete soul, este, R&B, un poco de reggae en ocasiones, hip-hop, un poco de hip-hop under, le vamos un tanto variando, o sea, realmente lo acoplamos un poquito también a la letra. Y porque no lo hemos dejado, que todo se acumbia, porque nos conviere de corazón. En ocasiones. Pero que la mezcla está buena, ¿no? Sí, es buena. Le metes un poco de ritmo. Oigan, y tienen video, el cual van a presentar aquí, este, en Polifónico, así que, por favor, platíquenos de este video, ¿dónde lo grabaron? ¿Quién lo produjo? Lo produjo un amigo que se llama Ángel Daniel Saldaña Piri, que es también otro ser lunático, no se presenta en los escenarios, pero es quien da imagen a todo lo que hacemos, videos y fotografías, además de los videos que hacía Uciel. Pero este fue por Piri, fue en Monte Cassino. En Monte Cassino, un terrenito que tengo por allá con mi familia, pues se prestó el espacio, se prestó, pues ahora sí que el estilo, la letra, y decidimos ejecutarlo allá. Pues, por favor, presenten su video, aquí en las cámaras de Polifónico. Claro que sí, la siguiente canción se llama En la superficie de mi ser, es un tema que viene incluido en un trabajo que se llama Desde Algún Rincón, esperemos que les guste, el beat es de Tony Hop, desde Tijuana, y disfrútenlo. Yo junto a ti devoro el mundo, dentro de un verso somos uno, yo no te llevo en lo profundo, tú estás en mi piel, en la superficie de mi ser, te pueden ver. Me acogiste justo cuando sentía que no encajaba, con nadie, con nada y con doce, eso te jode, con ganas, sin talento en el deporte, inseguro y algo torpe, difícilmente se podría esperar que alguien me note, pero en ocasiones va de suerte, le diste alas a quien no tenía ni pa' un pasaje, me diste la opción, de ser alguien diferente, me abrazaste tan fuerte, que ya nunca quise dejarte, tú conoces mis errores, mis fetiches, mis berrinches, los clichés de mis acciones, y los golpes recibidos, que gané por ser metiche, lo frustrante de tragarme todo aquello que no dije, lo real de un ideal, que no converge con la mugre del que finge, del que dice, pero hace todo lo contrario, y te jode porque rige tu vida, costa de un juicio basado, en reglas que nunca ha respetado, dije claro, el madurar sí que ha costado, más a tu lado el viaje ha sido, más ligero y divertido, me dejaste convencido, cuando llegaste a mi ojido, fue por Piri que empezó lo nuestro, y le vivo agradecido, sigo siendo fiel a este principio, de lo mentir, de mantener verso y estripillo limpio, no manchar las rimas con mentiras es sencillo, se rejal, se refleja en tu rap, la verdad tiene más brillo, ha sido mi terapia, la cepa de mi rabia, poniéndola de base, y haciéndola que pase, de basura a magia, lo bueno se contagia, por eso en cada verso, busco siempre no tirar veneno, sino hablar de lo bueno, que cada vez es menos, y eso sí que representa un reto, nunca es suficiente el talento, nunca se es del todo libre, ni se está del todo exento, así que creo, que todo cuanto pueda, debo hacerlo bueno, que todo cuanto quiera, puedo un día tenerlo, que todo cuanto más, valga más ardua y larga, será la tarea, para conseguirlo, así que entiendo, que conocerte ciertamente, será mi mejor acierto, que conservarte me mantiene, con razones que me dan aliento, y no te miento, si mantengo en alto, el amor al movimiento, que ahora represento, yo junto a ti, devoro el mundo, dentro de un verso, somos uno, yo no te llevo, a lo profundo, tú, estás en mi piel, en la superficie, de mi ser, te pueden ver, yo junto a ti, devoro el mundo, dentro de un verso, somos uno, yo no te llevo, en lo profundo, tú, estás en mi piel, en la superficie, de mi ser, te pueden ver, pues ahí estuvo, aplausos por favor, seres lunáticos, en la superficie, de mi ser, su video, bueno, entonces, ¿quién estuvo en la producción? me decías, en la producción, es un beat, que era de uso libre, pero tuvimos la fortuna, de que al subirlo a YouTube, el beat maker, se contactó con nosotros, y nos dijo, que le gustó bastante, entonces ahora, vamos a empezar a trabajar, con él, en los siguientes beats, para el siguiente disco, y la letra es, de inspiración, de esa que andas de bajón, y tratas de sacarla adelante, y las instalaciones, son aquí en Morelos, en Monte Casino, ahí donde está, donde está Saúl, nos prestó las instalaciones, oigan, y como raperos, les gustan las batallas de rap, la improvisación, si siguen esa cultura, ellos son muy fan, yo también, de la batalla de los gallos, y del asesino, y todo esto, son fieles seguidores, y yo los sigo, porque ellos los siguen, y a ustedes les gusta, ustedes improvisan, un poquito, algo ahí de eso, a ver, yo no, o sea, sí improviso, con amigos, pasándola bien, no como tal, de inscribirme a una batalla, no es algo que me, que me guste, como tal, me gusta más, vivir las cosas, sentarme en mi cuarto, a escribir, o a la hora, que llegue la musa, pero sí me gusta, seguir la escena, de freestyle, en México, y ahí muy buenos, una batalla, ustedes dos, o una improvisación, se puede, se puede, hay algo que siempre hemos dicho, porque siempre que ven a un rapero, dicen, a ver, improvisate algo, como cuando ven a un médico, que seáis que doy aquí, siempre hay algo, pero también, es mal visto, por nosotros mismos, que no improvisemos algo, porque es tu producto, entonces te pones a pensar, y dices, hoy siento en el corazón, un son fuerte y rítmico, me siento en este sillón, como si yo fuera único, muchas gracias, para todos los de aquí, de Polifónico, un beso a mi mamá, y un beso para todo el público, ¡órale! ¡Bien! Y por ahí va, y por ahí va, a ver, tres cuartos de hora, ensayándolo, no sé, te digo, que lo mío es a veces un poco, lo fuerte a veces de mis rolas, es un poco más lo más cantado, y quizá puede ser que no, que estemos aquí, no es algo irónico, pero un saludo a toda la gente, que está viendo Polifónico, no sé, algo así. ¿Y al DJ ni lo hacemos cantar o qué? el DJ no nos rífas o qué. Más bien, puede hacer las percusiones, no sé. Perfecto, pues bueno, no se despeguen, porque regresando del corte, van a echarse un palomazo acústico, ¿no es así? Claro. Nos van a deleitar los oídos con una canción, así que pues invitamos a la gente también que nos siga en las redes sociales, recuérdenlo, van a aparecer aquí en la parte de abajo de su pantalla, ya volvemos, no se despeguen de Polifónico, recuerden que están en la sintonía del Instituto Morelense de Radio y Televisión, Señal de Identidad, ya volvemos con más de Polifónico. Regresamos. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Polifónico, seguimos con esta charla con los seres lunáticos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por presentar su video, platíquenos, ¿qué es lo que les gustaría que la gente reconozca de su música cuando escuchan? Principalmente, yo creo que como todo desde nuestros proyectos personales, lo más importante es demostrarle a la gente que la música no debe estar peleada con el mensaje o con una buena letra, realmente hoy en día es un poquito complicado porque hay tanta diversidad y tantas facilidades para proyectar música que hay de todo y la gente se empieza a dedicar un poco menos, a enfocarse un poco menos a lo que es talacharle, a arrastrar el lápiz, a escribir una buena letra. Entonces nosotros tratamos de ver que dentro de lo simple, del día a día se pueden encontrar circunstancias o actividades que nosotros al momento de escribirlas podemos hacerlas un poquito más complejas y más llamativas sin tener que caer en lo banal. Entonces combinar lo que es una buena letra con una buena instrumental, con buena música y al final entregar un producto terminado, una canción que a la gente le guste, le contagie, le haga mover el cuello, pero también le haga reflexionar un poquito. La música puede encontrar su último objetivo en la diversión y no está mal, pero también es un medio de difusión muy poderoso, entonces debemos ser muy responsables cuando tenemos un micrófono en la mano, tanto sea para un directo o en una grabación. Es lo que nos tratamos de enfocar, cuando escuchen Ceregrináticos, que sepan que se la pueden usar un rato bien, hay una que otra nota de irreverencia, pero que también lo más importante es que te deje algo, una buena canción, te deje una huella. ¿Y tú qué le metes más a la lírica? ¿En qué te inspiras para escribir canciones? Pues, la verdad, o sea, es de lo que vivo, ¿no? Es justo eso, me preguntan, ¿cuál es el proceso? Bueno, primero lo vivo, después lo proceso, porque también es como que, ah, ya lo superé rápido. Claro, lo procesas, lo escribes, ya de ahí pues se viene, como nosotros que somos todavía un grupo independiente, se viene todo un proceso de trabajo, ¿no? De ensamblar las canciones, de escribirlas, de grabarlas nosotros en casa, de hacer nosotros los propios videos, pero pues sí, la inspiración viene de la vida misma, de lo que uno piensa, de lo que uno quiere decir a la sociedad, como ya lo dijo Sinue, de lo que uno ya pasó y quiere, no sé, que los demás quizás se sientan identificados con el mismo tema. Y pues, bueno, mucha gente pregunta, ¿por qué hip hop, no? ¿Por qué esa música? Pues nace como, el hip hop mismo nace como música de protesta, entonces es eso, ¿no? La libertad del hip hop que tiene, la irreverencia que tiene el hip hop, pues es lo que nos hace sentirnos identificados para soltar todo lo que tenemos que decir, pues con más fuerza, ¿no? Con más punch. Y en este proceso creativo, tú entras antes, das un beat, una pista, o ya escuchaste, bueno, ya leíste la letra y le metes música, ¿en qué momento entra el DJ? De mi parte, en el momento de los shows, la estructura tal cual, ¿no? El show, voy jugando con los ritmos en tanto como muy prendido o muy relax la letra, ¿no? O sea, también depende más o menos como vaya el hilo, y en cuestión de la hora de, como dice, de grabar, o sea, de la hora de casa donde nos juntamos, pues usualmente ya tenemos el beat, y lo que hago yo es, este, pues hacer que las voces lleven un ritmo y vayan como a la par de la música y que suene, y que suene como bien, ¿no? O sea, sobre la misma línea sin saturar nada. Ahora, ¿dónde puede encontrar la gente su música? Ya están en plataformas digitales, ¿no? Estamos en todas, ¿no? Sí. Ya en todas. En Spotify. No, en Spotify. En las principales, estamos. Apple Music. En la esta nueva de, ustedes que son raperos, de, ¿quién fue el nuevo que sacó su, JC, ¿no? Ella sacó su propia plataforma. Ah, sí, también. A esa también nos falta. A esa también nos falta. Pero entonces, no se preocupen porque está muy cara, ¿no? Ahorita, o sea, para pagarlo. Sí, de por sí, no sé en qué momento se tomó que la música o la cultura debe ser un lujo. Exacto. Cuando es algo de primera necesidad. Exactamente. Oigan, y bueno, pues ha llegado el momento de que improvisen, de que nos hagan, bueno, no, la improvisación ya quedó, que nos demuestren, que nos presenten una de sus canciones sin tanto aparato, sin tanto beat, sino un poco a capela, así que pueden seleccionar sus instrumentos. A ver, para que nos toquen una canción. ¿Qué canción es la que van a tocar o cantar? La canción que escogimos es la que la gente considera nuestro himno. Ok. Es la que, con la que venimos cerrando, se llama Siempre Fuerte, como su playera. Ajá. Con la que venimos cerrando el show desde 2012, creo. A ver, muestra la cama, la playera, Siempre Fuerte. Siempre la pide la gente. Siempre Fuertes. ¿Y dónde se consiguen esas playeras, eh? Directamente en nuestro Facebook. Ok, perfecto. Nos echan un grito y hasta su casa se las llevamos. Así es, viven aquí en Cuernavaca, se las llevamos hasta su casa. Ok. Ahorita hablamos del Facebook, de dónde nos encuentran y todo. Mejor a la música, lo que nos truquen, chonchabón. Ok, este tema se llama Siempre Fuerte y empieza. Un seco. Suelo navegar y dar en cada track. La óptica que diagnostica la posibilidad de cambiar y diseñar una nueva visión. Debo fetear con guante blanco y dejar de responder con agresión. Sembrar lo cosechado me ha llevado a haber pensado. Que si quiero un buen resultado, debo ser considerado. Porque si regresa lo bueno, también regresa lo malo. Creo en el karma y en el carpe bien y lo vivo combinado. Amor y máximo respeto represento. No te metas tú conmigo si yo contigo no me meto. Vamos a ver que también puede sonar esto. Escúchame y dime, hey, si crees que es un apesto. Demuestro solo lo que soy capaz de demostrar. No alardeo porque creo que siempre se puede mejorar. Intento que mi talento vaya directo a lo que siento y lo transmita. Siento como aquí palpita. Cada letra me desquita y de encima me quita. Todo eso que me agüita. Cambia la tinta porque mira está por terminar. Sí, yo, yo, yo. Y seguir siempre fuerte. Tener un corazón valiente. Orgullosamente diferente entre tanta gente. Quizás eviten que lo logre, pero no evitarán que yo lo intente. Y seguir siempre fuerte. Tener un corazón valiente. Orgullosamente diferente entre tanta gente. Quizás eviten que lo logre, pero no evitarán que yo lo intente. Ahí está. Aplausos, por favor, a los seres lunáticos. Gracias. Que sanaba cumbia con ese güiro. Sí. De hecho, ya me dejó que pensar que estamos haciendo en el equipo. Oigan, ahora sí, redes sociales, ¿dónde encuentran? Yo quiero una playera de esas, ¿dónde la compro? Claro que sí, luego te pasamos una. A ver, ya está. Redes sociales, aquí, ¿quién las lleva? En Facebook, bueno, en todas las plataformas estamos como seres lunáticos. En Facebook, en Instagram, bueno, Twitter no manejamos, pero en YouTube también estamos, en Spotify también estamos ahí presentes. Igual estamos generando videítos, ya tenemos unos arriba, otros apenas estamos en proceso de. Entonces, todo lo nuevo, ahí lo pueden buscar en seres lunáticos. Y pues si quieren también seguir el trabajo de lo que fue el lado oscuro de Uciel antes de seres lunáticos está en YouTube como Uciel Music. Uciel con Z. Uciel con doble Z. Uciel con doble Z. Uciel doble Z Music. Ahí está el disco pasado, el 2017, el disco que acabo de estrenar el último último video, Címero. Y en Instagram como Uciel995. Y igual en Facebook, Uciel Music. Ok. Así que ahí estamos, seres lunáticos, Uciel. Representando a Uciel Lunáticos. Polifónico. Sí, sí, sí. Bueno, pues mi nombre es José Manuel Cadena. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que la próxima semana, el jueves, a partir de las 9, hay nuevo episodio de Polifónico. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por seguir en la sintonía del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de Identidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!